Llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Eso será el principio. Y ahora toca empezar de nuevo. Ya sabes, no me molan esos mensajes motivacionales que se imprimen en camisetas y tazas. Rollo, si quieres, puedes, y esas movidas. Pero una cosa es verdad. Soñar no es suficiente, pero sí necesario. Lo dice una de las canciones de este disco. La misma canción dice que los malos momentos pasarán y que habrá días luminosos en los que seremos los reyes del mundo. Eternos, como el muchacho aquel que nunca se rendía. Pero a lo que íbamos, todo final anuncia otro principio. Eso lo decía en otra canción. Y este es un nuevo comienzo. Seremos otros, algo más viejos, pero no hemos perdido la fe en el ser humano y en el poder transformador de las canciones. No es que nuestra vida esté hecha de canciones, es que las canciones están hechas de vida. Nuestra cotidianidad, nuestro día a día, encierra una poesía y una épica que no siempre somos capaces de ver. Y aún nos quedan unos cuantos versos por encontrar. En este disco creo que hay algunos que merecen la pena. Perdona la vanidad. Venga, es tiempo de seguir añadiendo estrofas a la canción de nuestra vida. Gracias siempre por estar ahí. La luz de la tarde es verde. Llegó.